¿El botón a ese? ¡Oh! ¡267 metros! ¡Oh my goodness! ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¡Dios! ¡262 metros volando! ¡Tú! ¡Con la mano abierta! ¡Qué torta, chaval! ¡Lol! Y esto, tío Esto sí que es un buen manoplazo ¡Madre mía, chaval! ¡Qué mofa, tú! ¡Epectacular, espectacular! Totalmente de suerte Pero es lo que hay ¡Vaya galleta, brother! ¡Madre mía, tío!